Oye, este, vi que tuviste ahí, ya vi que eres respondón, que no te dejas para nada, que el gordo de Molina, este, publicó. Habla con la albacea. Habla con la albacea. A ver, déjame ver si entiendo bien. El gordo de Molina publicó la dirección y todos los datos de la boda de tu sobrina de chiquis, así públicamente. Evidentemente, pues eso no estaba padre, no era algo que ustedes quisieran, porque era algo que querían mantener en privado. Y entonces, que después tú agarraste y publicaste su teléfono personal a todo el mundo así abiertamente. Sí. ¿Sí es cierto? ¿En dónde lo publicaste? En Instagram. Ah, pues está muy bien ahorita para seguirte. Sí. ¿Cómo estás en Instagram? Juan Rivera Music. Juan Rivera Music. Lo que pasa, no nomás es esto, y les voy a ser muy sincero. En el dos mil seis o cinco por ahí, algo así, Jenny estaba en una entrevista con ellos y Mariana Soane estaba en el set. O sea, y le cortaron la entrevista a Jenny. O sea, la mocharon. Entonces, Jenny también es de carácter fuerte. Y la próxima vez que fue allí en el foro, en vivo, se la rayó y se fue. ¿Se paró y se fue? Se paró y se fue. Nomás fue a mentárselas y se fue. Ok. En vivo. Entonces, no sé si eso está bien, pero está chilo. Este, entonces, en el dos mil doce, ellos mostraron la carta de difunción de mi hermana. Mi mamá nunca quería saber cómo murió mi hermana. Y estando viendo ahí el programa, pues ve y describen todo. Algo que una madre nunca debe saber o quiere saber. Cuando enterramos a mi hermana, hicimos un servicio público para el mundo, gratuito todo. Cadena Virte. Cuando quisimos hacer un servicio para familiar, mandaron una cámara y un helicóptero forzosamente grabando. Y les hemos pedido privacidad y creo que, aunque la familia es pública, son momentos muy especiales. O especiales o difíciles y queremos una privacidad. Ya cuando le hicieron eso a mi sobrina de la boda. ¿La reventaste? Sí. Y les soy sincero, o sea, Chiquis es como mi hija. Así me crió Jenny a cuidarla. Jenny a mí me crió como su hijo y ella me enseñó a mí a criar a mi sobrina como tal cual. Entonces, es el día más especial para una mujer. Quiere ser una reina, quiere que todo sea perfecto. Entonces, eso lo hicieron el miércoles o el martes. Entonces, yo andaba con rabia tres días. Pero dije, no, no puedo hacer esto. Viene el sencilla de mi hermana. Viene un trabajo muy grande a la izquierda de muchas personas. Hay que darle lugar a mi hermana. Cuando llego a la boda, hay cientos de fanáticos afuera. Cámaras por donde quiera. Y me enojé. Pues sí, claro. Y pensé, ¿qué era más importante para Jenny? ¿La carrera o sus hijos? ¿Qué haría mi hermana? Mi hermana no hubiera soportado eso. Y yo dije, la disquera a lo mejor se agüita, la disquera a lo mejor se enoja, a lo mejor se desvía la atención de mi hermana. Pero lo correcto es lo correcto. La familia es la familia. La familia se tiene que respetar. Y pues, como el señor le interesa dar exclusivas y siempre quiere ser el primero en dar la noticia, pues lo hice fácil para él, para que sus fanáticos se comunicaran directo con el señor y di el número de celular en Instagram. Le voy a marcar. Le voy a marcar. ¡Ya lo desconectó!